Allá está Arrete, Arrete está allá ¿Dónde está él tú? Henry, lo dejas en el 7, pe Lo tiras más, ¿no? Sí, sí Lo tiras en el 7, man Claro, pe ¿Tiene el 7, man, ese mío? Que venga más, santo, más dale más Ahí te va a tirar a tu chichita ¿No? Me voy a dar partido, güey, pepe Nos quedamos, una vida, dígame Ahí te va a ir Sí, la Juanca ahí te partió Oye, va a trabajar la lluvia A la... Sí, sí, ya Sí, para correr Gracias, también O sea, ya O sea, está ahí Si, sí, está ahí atrás Ya dice, no, está bonito El tráfico y ya, por él Ah, ya queda Sí, sí Ya Yo creo que sí Venido, si se viene en mi metro Claro Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡ye! Entra, ya está volviendo ahí Vamos allá folks Estamos atrás, no, no, no vamos allá Vamos acá Pero está lкра 그러면 No te por중o Ahí andamos Vamos a pelear Vamos allá Me iba. ¿Una recién ahí? Lo ganador Sí Vamos Sí Vamos allá Sí Vamos allá Vamos allá Sí, están por allá ¡Suscríbete!